No sé cómo hago esto, solo sé que lo hago y punto Nunca me pongo en serio, porque nunca disimulo bien No sé cómo hago esto, solo sé que lo hago y punto Nunca me pongo en serio, porque nunca disimulo Nunca me creí de abajo, porque siempre fui por todo Nunca quise pisar cabezas, a mi camino lo hice solo, yeah Siempre tuve preparado, pero callado da sus frutos Siempre tuve preparado, pero callado da sus frutos No sé cómo hago esto, solo sé que lo hago y punto Nunca me pongo en serio, porque nunca disimulo bien Nunca me creí de abajo, porque siempre fui por todo Nunca quise pisar cabezas, a mi camino lo hice solo No sé cómo hago esto, solo sé que lo hago y punto Nunca me pongo en serio, porque nunca disimulo bien